Y adoramos a ti, Señor mío Vamos, gózate en la presencia de Dios Atenciones, hermano Vamos, canta conmigo Y a por ti, eres tú Enemigos de ti, lo tendré Al Señor, te estoy pidiendo Vengas luchas, aumentame la fe Ahora estoy diciendo, aumentame la fe Señor, aumentame la fe Diciendo, aumentame la fe Oh Cristo, lo puedes hacer Señor, aumentame la fe Eso diga el Señor, aumentame la fe Oh Cristo, lo puedes hacer Oh, bendito Dios Eso no es el Señor, aumentame la fe El Señor, lo ha vencido Señor, aumentame la fe Señor, aumentame la fe Señor, aumentame la fe Oh, Señor, aumentame la fe Oh, Espíritu Santo, lleno de Jesús Callame la fe Callame la fe Quítame la fe Bellina El дети Juan, el presidente Cuantos están adorando a Dios Callame la fe Callame la fe Verdad, ¿que han venido a adorar a Dios? Amos, honor Van a gozar en esta noche Se trata de que acaban gozar, axtlale, gloria sea el Señor Vamos a seguir cantando al Señor Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Vamos a seguir para cantar en la presencia de Dios Solamente las alabanzas hemos traído a nuestro Padre Celestial Cantémoslo con todo nuestro corazón, gloria a Dios Y para todos los hermanos de San Andrés hasta bajar bendiciones a mí Todos los niños se hacen bendiciones Gracias Y a todos los niños Alguien puede decir gloria a Dios Aleluya Señor Aleluya Señor Y a todos los hermanos Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Dios Y entonces 007 Baneco Baneco Se tomó fruto Tu confiador Y la Coración Y entonces Te amaremos Muchas Almas Claras Más cruzadas Más campanillas Por los millones Hay uno Sin vivir Más cruzadas Más campanillas Hay uno Sin vivir Muchos Almas De Pállate De No Pállate De Trabajate Llego Pállate Trabajate Del Trabajate El Gracias por ver el video 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 Vamos a cantarle a Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video